...a un acuerdo, a la paz. Y hoy en día está complicado, pero bueno, seguiremos intentando. Hace mucho tiempo que dicen lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Esperan eso, pero que lo ven difícil. ¿Hoy lo ves más difícil? Y pues siempre hay cosas, ¿viste? Ahora está lo de la ocasión, después aparece otra cosa, otra cosa, otra cosa, entonces es difícil, pero bueno, hay que ser optimista. ¿Lo del casamiento fue hablado, digo, por las fechas de las nenas? No, 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 ese tema yo no me meto en el sentido. Porque también hubo rumores de que habrían suspendido el casamiento por todo lo que está pasando últimamente. Eso ya no lo sé, no me corresponde hablar de eso. Pero eso lo hablan con mucho tiempo, lo de las fechas para que las nenas estén con ellas. Sí, se tendría que hablar, sí, se tendría que hablar, pero hay cosas que no se terminan hablando por eso de este tema de las vacaciones. ¿Y ahora cómo van a ser las vacaciones? ¿Cambiaste la fecha? Sí, no, 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 como te digo, tendré a las nenas un poco menos de tiempo del que me corresponde, pero como te digo, tampoco me va a hacer mucho drama ya, ¿vale? Pero ya reservaste, ya cambiaste la reserva. Sí, 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 no, no, me acomodé, no importa, no importa, me acomodé, ya está. Simplemente vos, Mica, ¿cómo estás en este momento? No, bien, a mí lo que más me perjudica en el sentido de que yo pienso que Luca puede disfrutar sus vacaciones, es eso, pero bueno, nada, todo bien. ¿Te enoja? No, no, no me enoja eso, no. ¿A vos, Fabián? No, no, tampoco no, 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 como te digo, me acomodo, no pasa nada. ¿Estás acostumbrado? No, no disfruto nada de esto. Sí, sí, pero no pasa nada, nos vamos a disfrutar igual. ¿Tu familia cómo tomó todo esto que pasó? ¿Se enojan, tratan de contenerte? Es que yo trato de no hablar con ellos, sinceramente, trato de no hablar porque obviamente ellos consumen los programas y tienen una visión por ahí distinta a la realidad y muchas veces se generan las cosas y entonces, bueno, tratamos de no hablar demasiado porque mis hijos están grandes y demás, así que... Pero bueno, yo muy bien, dentro de todo lo que se puede tratamos de llevarla bien.